hola familia chioti bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a finalizar nuestro proyecto y vamos a realizar el parfait de frutas hecho paso a paso por nosotros el último paso que le hace falta esta trilogía pues es sencillamente cortar frutas las frutas que tú vas a escoger van a ser a tu gusto te recomiendo manzana fresas y kiwi a mí me encanta el kiwi pero también te voy a recomendar uno que es delicioso y es el durazno yo estoy usando un cuarto de manzana para hacer dos parfaits aproximadamente unas seis fresas y medio kiwi pero este kiwi está grande así que utiliza el kiwi completo cortamos en pequeños trocitos y ya estamos listos con todos los ingredientes ya tenemos hecho el yogur griego y si tú quieres puedes endulzar yo estoy poniendo solamente un poquitico de stevia pero incluso esto va así sin dulce sin nada solamente el yogur neutro pero te doy la opción por si lo quieres endulzar ahora las frutas las vas a poner en un recipiente y las vas a mezclar las vas a integrar y luego el último ingrediente que es la granola que también hicimos nosotras en casa así que ya estamos listos para empezar la primera base va a ser del yogur griego y luego vas a poner la fruta recuerda que has seleccionado las frutas que tengas en casa y la que más te guste ahora es momento de poner una capa de granola ponla a tu gusto a mí la verdad me gusta con bastante granola y luego si quieres vas a poner nuevamente una capa de yogur pero en mi caso yo voy a poner nuevamente fruta porque me gusta con bastante fruta ahora vamos a repetir el proceso pero esta vez vamos a poner el yogur griego súper importante esta vez es que lleves el yogur hasta los bordes del vaso para que se puedan ver como las capas que es lo más rico del parfait ver las capas de los ingredientes que lleva limpia muy bien el vaso si lo han manchado y continúa poniendo fruta nuevamente pones granola y al final vas a poner un poquitico de yogur griego para hacerle una decoración bien bonita en nuestro caso pues hemos puesto unas laminitas de fresa y así de fácil hemos hecho un parfait de frutas paso a paso hecho por nosotros desde el yogur la granola mejor dicho todo así que disfruta esta receta súper sencilla súper fácil como te pudiste dar cuenta y que te va a servir de merienda o de postre ahora vamos a hacer el parfait pero esta vez lo vamos a hacer con el yogur natural el yogur plano si tú quieres ahorrar más cantidad de yogur pues lo puedes hacer así originalmente se hace con yogur griego pero pues bueno también tenemos la opción de hacerlo con yogur si no queremos hacerlo con el yogur griego e indulzamos un poco recuerda que va a ser opcional y vamos a poner la primera capa del yogur ahora que hemos puesto la primera capa del yogur el segundo paso es poner nuevamente la fruta y vamos a repetir el mismo proceso vamos a poner granola recuerda que vas a usar la granola de tu preferencia yo estoy usando aquí la granola que hicimos con banano que es más crunch ese me encanta y luego pones otro poquito más de yogur incluso si quieres no le puedes poner yogur para que se vea un poquito más las capas de arriba pero bueno todo queda a elección tuya como más te guste y así de fácil pues hemos hecho nuestro parfait pero esta vez sin necesidad de yogur griego sino con el yogur natural que hicimos de esa manera no rinde más y bueno mis corazones y si a ustedes les ha gustado esta receta este proyecto hecho en casa pues yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos es una receta deliciosa es una receta muy fácil de hacer y recuerden dejarme su like si les ha gustado y hoy les voy a hacer una invitación muy especial para que me sigan también en instagram así que bueno busquen a chiote 18 y sigan mi cuenta y bueno nos vemos con un próximo vídeo un beso gigante a todos chao